Hola y muy buenas a todos amigos de youtube, bienvenidos a RunacoGamer, estamos en un nuevo vídeo para el canal chicos Y bienvenidos de nuestro fantástico No Man's Sky Y en el vídeo de hoy lo continuaremos en esta segunda parte, segundo episodio de este magnífico título No Man's Sky Donde continuaremos este modo de historia, esta aventura, donde continuaremos esta gran aventura en No Man's Sky Este es el mayor aperitivo de Starfield, un nuevo videojuego, también supongo que RPG, sandbox, espacial Que lo llevará todo al siguiente nivel, ¿vale? Así que este es el pre-Starfield El máximo aperitivo del nuevo Starfield, ¿vale? Que os confirmo desde aquí, que lo traeré al canal Día 1 de lanzamiento ya que estará, día 1 disponible en Xbox Game Pass Y si aún no he podido saltar a la nueva generación, lo haré a través de la nube de Xbox Cloud Gaming Va chicos, dicho todo esto, comenzamos con la segunda parte de No Man's Sky Pulsa para comenzar, sí, vamos Va chicos, se me ha guardado, ¿vale? Creo que no me ha continuado, o sea chicos, creo que no me ha continuado justamente en donde lo dejé Pero sí que se me ha guardado O sea chicos, pero sí que se me han guardado todas las opciones, ¿vale? Y la única que modifique fue la del modo gráfico para Xbox Series S Y se me ha guardado en modo alto rendimiento, 60 FPS Y ya he reiniciado el videojuego, con lo cual esa opción ya estaba guardada Y ya se... o sea chicos O sea chicos, cuando en el anterior vídeo salimos a la pantalla del título Volví a entrar, cargué la partida en auto guardado No había continuado tal y como yo lo dejé Pero sí que había guardado esa opción del modo gráfico en alto rendimiento seleccionado Y activado Con lo cual, se había guardado la opción del alto rendimiento ¿Vale? Del modo gráfico de Xbox Series S en alto rendimiento Y ya he reiniciado el videojuego Con lo cual ya se ha aplicado ese cambio, ¿vale? Ya se ha aplicado a la más y absoluta perfección El modo de alto rendimiento en No Man's Sky Y ya tendríamos los 60 FPS Los ansiados 60 frames por segundo Jugar partida, otros explor... O sea chicos, jugar partida Otros exploradores podrán unirse a tu sesión ¿Vale? Ok, ¿veis? Cargar partida guardada Vale Ok Seleccionar partida guardada Normal, cargar partida guardada Sí Perfecto Ahora sí chicos No Man's Sky Ok Ok chicos Brutal ¿Veis? Ya está en modo de alto rendimiento Eh... Bueno pues chicos Pues ya estaríamos lo que es en el gameplay Chicos Vamos 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 Toma Brutal chicos Modo alto rendimiento activado ¿Vale? Este sería el modo de alto rendimiento Se nota, se nota Joder Vamos por fin Chicos 60 frames por segundo No son muy estables ¿Vale? No son sólidos Pero se nota tío Se nota La mejora clara en la fluidez ¿Vale? Solo bajan cuando Mueve la cámara Pero sí chicos Se nota una clara mejora Una clarísima mejora En el movimiento ¿Vale? Se nota, se nota Ok chicos Pues comenzamos ¿Vale? Comenzamos Esto era ¿Qué era esto? Ah Todo un va Recuperar tu inventario interior Sí Ok chicos Restaurante Inventario perdido Perfecto chicos Ok Activa el escáner Con el S Eh Sí Vale Recoge sodio Ok chicos Ahora voy a que ir Por Por el sodio Recolecta sodio De las plantas marías pequeñas Cuidado Vale Vamos Avanzamos Madre mía Como se notan Los 60 fps Brutal La fluidez Vale Cuidado Vale El di El Digidrogeno Es un componente esencial Del combustible Para propulsores de lanzamiento A ver esto Bien Vale Ok Ok Vamos Cuidado Ok O sea se Nota un downgrade Gráfico Vale ¿Dónde me había quedado? Voy a activar El escáner Ahí está la planta amarilla Recolectar sodio Ok Sigo avanzando Aquí hay una planta amarilla Planta rica en sodio Bien Vamos Vale Recarga la protección Frente a peligros Continuar Vale Recarga desde el menú rápido Recargar equipamiento No sé cómo se hace de aquí O en el inventario Mejor Inventario Vale Protección frente a peligros Cargar Con sodio Un potente catalizador útil Para cargar Tecnologías defensivas Como escudos O protección frente a peligros La tecnología de manejo De material del exotraje Permite su recolección Automática de la flora rica En sodio apropiada Un ingrediente vital En la creación de numerosos dispositivos Productos Y componentes avanzados Cargar Ok Sí Perfecto Brutal chicos Ok Todo listo Exotraje Volver Vamos Brutal Vamos Toma Brutal chicos Brutal Vale Inicializando De exotraje En curso Investiga A tus alrededores De todas formas Chicos El Modo De alto rendimiento Tampoco Mejora Mucho más Los frames O sea Los Mejora Notablemente Vale Sustancialmente Pero Tampoco es una Mejora Abismal Chicos Tampoco es una Mejora Abismal El concepto Básico De navegación Más Información No Os lo digo Porque He visto Una comparativa De Friendrate De No más Sky En Xbox Series S La Versión Que está Ejecutando La nube Xbox Cloud Gaming Y en el Modo Calidad Iba A unos 35 Y en el Rendimiento 45 Aunque Llegaba A los 55 Vamos Había una Diferencia De unos 10 frames En la Nave Espacial Si que va A 60 Muy estable En el Modo Rendimiento Pero Lo que era En el Planeta Hasta En el Modo Rendimiento Creo que Bajaba Hasta A los 45 Frames O 40 Vale Con lo cual Tampoco hay Tanta Diferencia Entre El Modo Calidad Y el Modo Alto Rendimiento Osea Entre El Modo Calidad Y el Modo Osea Entre El Modo Alta Calidad Y el Modo Alto Rendimiento En cuanto a Frames Se Nota Sustancialmente Vale Se Nota Pero Tampoco Ha Cambiado La Vida Pero Bueno Siempre Prefiero Priorizar El Rendimiento Que La Calidad Por Si Acaso Vale Llega La Señal Marcada El Exotraje Ha Detectado Una Tremisión De Señal Automatizada Usa El Escana LS Para Resaltar Recursos Claves Si Vale Estaría Ahí No se Si Se Me Habrá Guardado El Loot Que Había Recogido En Esos Contenedores Tío Solo Solo Que No Se Veis Aquí Si Que Va Fluido Veis Pero Luego Cuando Muevo La Cámara Muy Bruscamente Es Cuando Baja Pero Bueno Ya Va Básicamente A 60 FPS Va A 60 FPS Estables Estables A secas Vale Jetpack Brutal Y Antes Me he hecho Daño Por Cierto Cristales De Digidrógeno Voy a Recogerlo Todo Vamos Recolectamos Vamos Y tal Vale Perfecto Dios Aquí hay Aquí hay Animalitos Vale Ojo Ose Chicos Ofrecer Comida Al Osea No te Vayas Vale Pues a este Ofrecer Comida Alimentar Con pisos Para criaturas Gracias Perfecto Y este También Ofrecer Comida No me Deja Pues nada Eh Aquí hay Un mineral Bien Bien Aquí también Vamos Recolectamos Bien Lo extraemos Vamos Cobalto Analizar Pero ¿Cómo se analiza? Bien Son angos Carbono Carbono Bien Brutal Chicos ¿Y esto? Toxinas Cercanas Protección Tereotoxicidad Activada Cuidado Uff Vale Brutal Menos mal Ok Chicos ¿Ve tal? Vale Vale El S Escanear Estaba Tío Vale Las Espaciales Cuidado Está Recargando Ah Vale Esta 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 Llega La señal Marcada Vamos Planta Amarilla Planta Reca En sodio Sodio Perfecto Recolectamos Sodio Brutal Chicos Este Fantástico Videojuego Vale Jetpack Agotado Ok Chicos Pues Se ha Guardado Lo De Que Hicimos De Hipotermia Eso Ya Se ha Guardado Vale Eso Se guardó Cuidado Porque Estoy Perdiendo Temperatura Estoy Perdiendo Temperatura Si 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 Vale Protección Frente A peligros Cargar Con sodio Si Perfecto Volver Menos mal Perfecto Chicos Esto Que Es Una Cápsula Lunar Una Cápsula Espacial No Baliza De Emergencia Interacción Bien Ahora Vaciada Causa Intervención Sentirina Transferencia Deliberada Si Análisis No Intervención Generada Contención De Anomalía Preparada Anomalía Anomalía Emitir Perfecto Detectada Si La Anomalía Compatible Posido Registrada Escana De Integridad Del Sítema Inicializado Si Chicos Brutal Investiga La Nave Accidentada Que Quieres Que Investigue Buscar Requiere Pase Atlas Un Contenedor Buscar Grasa Grasa De Digidrógeno Va Chicos Aquí Era Vamos Toma Vamos 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 Chicos Creo que Aquí Era el Lugar Del Lut Creo que Es Este Si Chicos Este Era El Lugar Donde Recogimos El Lut En El Anterior Vídeo Vale Lo Hemos Recuperado Transferencia Rápida Exo Traje Perfecto Brutal Vamos GG Entrada De La Guía De Bloqueada Buscar Y Buscar Vale Más Oxígeno Buscar Nada Se hace la Requerido Luz Chicos Ok Chicos Activamos El Foco Activamos La Farola Las Luces Vamos Maquinario Dañada Reparo Componentes Dañados Para Abrir Cieno Vivo Chatarra Cieno Pesado Superante Se mueve Poco a Poco Como si Poseyera Su propio Latido Fuente De Nutriente Desconocida Val Total 1340 Unidades 20 Unidades Cada Uno Se usa Para Mejor Transferencia Rápida Exo Traje Perfecto Vale Y ahora Perfecto Suba a bordo De la nave Accidentada Es esta La nave Accidentada Dios Brutal Chicos Brutal Ok Chicos Pues esto ya Para el próximo Vídeo Le damos a Pausa Y vamos a Explorar Esto ya Otra vez De nuevo Este es el catálogo Por fin Hay catálogo Ok Flora Fauna Minerales Catálogo Bien Brutal Logros Ok Registro Vale Guía Ok Opciones Chicos Vamos a comprobar Si está El modo de alto rendimiento Activado Vale Y ya nos olvidamos Para siempre Ok Vale Opciones Opciones De video Opciones De video Opciones De video Si Si chicos Alto rendimiento Completamente activado Brutal Vale Brutal chicos Brutalísimo Ok Vale Opciones De video Mejora De Xbox Series S Alto Rendimiento Chicos Veis Alto rendimiento Chicos Alto rendimiento Brutal Alto rendimiento 60 FPS 64 por segundo Estaría Seleccionado Activado Y Completamente Funcionando El modo Alto rendimiento Chicos Completamente Activado Vale chicos Completamente equipado Completamente Activado Mejora de Xbox Series S Alto rendimiento 60 FPS Activados Alto rendimiento Activado A la más Y absoluta Perfección La gama ORIO 50 A la mitad Bloqueo de frecuencia De fotogramas Desactivado Si si Desactivado Sin límite De fotogramas Por segundo Los máximos Fotogramas Por segundo Posibles Desactivado 75 75 180 Activado 100% La escala Del HD Volver Unidades Nanites Mercurio Ok chicos Pues Ya estarían Las opciones De video En alto Rendimiento Completamente Configuradas Ok Brutal Ok chicos Pues Ya podríamos salir A la pantalla Y al título Vale Vamos Vale Chicos Opciones Completamente Configuradas Vale Totalmente Configuradas A la más Y absoluta Perfección Vale Ok Lo que no voy a salir A la pantalla Del título Porque si no Pierdo Lo que es El progreso Claro Porque creo que Hace mucho Que no he guardado Creo que si Vale Nos vamos a Registro Bueno chicos Pues hasta aquí Voy a dejar este nuevo video De No Man's Sky Espero que os haya gustado Ya sabéis chicos Apoyar este video Con muchos likes Y suscribiros Para más No Man's Sky Que os quiero mucho Un saludo De RunacoGamer Y hasta la próxima Que se ve Entre de muy poco Vale chicos Eh Chicos Hasta aquí Esta segunda parte Segundo episodio De No Man's Sky Vale Y nos vemos En la próxima Yo lo dejo por aquí Un saludo a todos Os quiero Y adiós Un saludo a todos Y nos vemos Gracias.